Y han venido un par de vecinos que no le hemos avisado a todos porque teníamos una computatoria de 30 nomás nosotros, porciones. He invitado a los vecinos que más necesitan, es lo que estamos haciendo. No solamente ahora lo ayudamos, cuando tenemos mercadería también estamos dando. Y bueno, son familias que necesitan mucho, hay mucha necesidad en el barrio. No todos, pero hay un sector que sí necesita alimento y ayuda económica. Daniela, ¿cómo ves la situación laboral en el barrio? ¿Qué ha ido pasando con esto de la restricción de circulación de la gente? Y la mayoría de este barrio son albañiles, así que bueno, si no tienen el permiso no pueden trabajar. Hay gente que ya les han dado permiso esta semana, pero hace ya desde que empezó la cuarentena que están sin trabajo la mayoría. ¿Vos haces de nexo a veces entre los vecinos y las organizaciones? Sí, estoy haciendo con Gustavo el nexo de la organización de ellos, que nos ayudan con mercadería. Pero bueno, con él, que él también es mayor de edad y no puede salir, no nos ha podido traer cosas. Pero sí, bueno, en el barrio a veces, por ejemplo, hay otro merendero que sí le están dando la leche a los chicos a la tarde, ayudan un poquito ahí. Y ahora también estaban dando también para darles de comer, porque hay gente que no tiene, realmente no tiene. Bien, ¿hay alguna forma de poder comunicarse para la gente que esté viendo, para acercar donaciones, comida? ¿Comida hace falta sobre todo? Sí, lo que es comida, yo siempre digo que la forma mejor de ayudar es dar alimento no para el cedero, porque cada uno sabe cómo organizarse con la comida y que alcance para todo. El número de teléfono mío es 154-77-1101, ahí es cuando nosotros recibimos la mercadería, lo que nos ayudan. Bienvenido, se reparte todo lo que hay. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.